Según la oferta, digo. Pero vos, campeón del mundo, jugaste en todos lados, fuiste a los mejores equipos, ganaste copas, campeón del mundo en el 86, y siempre me encuentro con alguien que me dice, escuchame, cuando lo veas a Oscar, te sirve que no sabía lo que se calentó el domingo, o no se calentó el sábado, no sabía lo que se calentó el sábado, no sabía lo que se calentó el sábado, no sabía lo que se calentó el sábado, no sabía, perdió, perdió, estaba loco porque perdió, y le digo, ¿estaba loco porque perdió? ¿Escuchá? Me encanta, me encanta. Cuando un partido, voy a un corne, voy caminando hacia el corne, uno, un central, está parado así, me mira, yo venía caminando, viste, y me dice, yo tengo más plata que vos. Qué tanado, ¿no? Pero de la nada, en un partido, y yo le digo, está bien, le digo, ¿qué querés que haga yo? ¿Qué te trae la relación jurada? ¿Viste que te sorprende? Sí, claro, pero en mi equipo, había uno, millonario. No, pero porque el peojo, pero... No, sí, lo fui a buscar. Lo mandaste. Le digo, escuchame, cinco. Tenían cinco. Este, más plata que vos, que todo esto que están acá. Este, avión, barco, todo. Qué amigo de él. Tú, cagué. ¿Cómo me vas a...? Lo cagué, eh, Raúl. ¿Cómo me vas a tirar así de la cara? Te tiran, te tiran un... A ver, a ver, a ver, a ver, un fracasado no te pueden tirar vos. Sí, me dijeron. ¿Fracasado te tiran? Fragasado. Traidor. Traidor. ¿Traidor? ¿Por qué traidor? De boca arriba. De boca arriba. Ah, le digo, pero le digo, nene, vos no estabas nacido. Y me dice, eh, traidor, vos no estabas nacido. ¿Qué otra cosa te tiran cuando vas a jugar así los torneos de country? No, de todo. Te putean, de todo. Nos puteamos. ¿Y a los árbitros? ¿El árbitro te respeta? No, el árbitro bien. Se va a ganar el mango, el árbitro. Ah, también. Se va a ganar el mango. Sí, va a ganar la laguita. Se van a ganar la laguita. Intercantre... A veces nos enojamos, porque nos enojamos. ¿Te pegaron un codazo, cabeza? No, no. Uno, un grandote, me marcó una vez un grandote, más alto que yo, así. Upa, enorme. Entonces el tipo, íbamos corriendo los dos así, fuimos a buscar la pelota, y me hizo así con el cuerpo y pasé. O sea, como aterricé. Al otro lado, me caí del otro lado. Dije, ¿sabés cómo andó? Caí como lo miré, dije, lo marqué, ¿viste quién era? Ahora vas a ver. ¿Y qué pasó? La tiró el arquero, lo esperé, lo esperé, ¿viste que te enciman para hacerte algo? Y le hice, ¡tac! No. Acá. Sí. Hizo así, mirá. Ese arrodillo quedó arrodillado. Pero, ¿qué te pasó? Se desinfló. No me podías dar. Se lo sacaron. Y después fui y le dije, ¿viste? Le digo que, yo te dije, te la voy a devolver porque te hiciste el canchero. No, no es así. No, se la hice, se hizo el canchero. Porque como me tocó y volé por ahí, se hizo el canchero con los compañeros. Ah, eso sí, se hizo el canchero con los compañeros. Se reía con los compañeros y le dije, ahora vas a ver. Y, bueno, salió. ¿Te echaron? No, no, si no me vió un cortito. Tira un cortito, tira un cortito. No te sale bien igual, ¿no? Aparte miran la pelota, están mirando la pelota y no miran nada los movimientos. Pero la paso bien. Me gusta. Me divierto. Sí, sí. Después me caliento yo ese ratito, pero después me la paso bien. Después no es reír.